Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y por primera vez en la historia de este canal tengo un invitado que no es Sostiene Natalia. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Me siento muy bienvenido en tu canal de Juanito Libritos. Alfonso, ¿de qué es esa camiseta que nos llevas? ¿Te has dado cuenta? Sí, ha sido muy sutil. Es Gamer.es, una asociación que tenemos sobre videojuegos y LGBT. ¿Y por qué necesitamos una asociación sobre videojuegos y gente LGBT? Los jugadores LGBT también existimos. Pretend to be shocked. Pretend to be shocked. Porque no estamos bien representados ni nos tienen en cuenta a la hora de jugar o a la hora de crear un videojuego. O sea que Gamer.es existe porque somos muchísimos los jugadores LGTB que jugamos a los videojuegos y sin embargo no estamos representados en esos videojuegos. O si lo estamos, no estamos bien representados, ¿no es así? Exacto. Porque sí que hay representaciones LGBT en los videojuegos, pero ¿de qué forma? Es un poco lo que desde Gamer.es queremos o estudiamos o discutimos. Si se hacen, ¿se hacen bien? ¿No se hacen bien? ¿Cómo podría mejorar? ¿Por qué no se hace? Porque muchas veces aparecen personajes LGTB... ¿What? Porque muchas veces aparecen personajes LGBT en los videojuegos, pero aparecen como meras caricaturas, ¿verdad? Si nos retraemos un poco y hacemos un poco de historia, las primeras representaciones LGBT en los videojuegos siempre han sido villanos, los malos, nunca ha habido un héroe LGBT, nada, siempre el enemigo contra lo que hay que luchar. El enemigo o un personaje secundario del que dicen los productores del videojuego que es LGBT, pero que no se manifiesta para nada en el videojuego, a menos que el jugador esté advertido previamente y que tenga un ojo muy clínico. Uno de los grandes problemas es la invisibilización de estos personajes, que es más casi producido por el fandom que es realmente canónico, pero la productora o el creador no se moja y no dice pues sí, esto es así porque es así. Hay ejemplos que son muy muy claros, pero como la canción de Mekano lo disfrazan de amistad, los... todos menos que son lo que son. Existen personajes LGBT en los videojuegos, pero muchas veces no están, digamos, reconocidos oficialmente, que simplemente son los jugadores los que han decidido por una serie de pistas que ese personaje puede ser LGBT. ¿Qué personajes y videojuegos crees tú que tienen prácticas positivas en relación a la visibilidad del colectivo LGBT? Pocos. Por ejemplo, está muy bien Dragon Age 3. Dragon Age Inquisition. Ajá, Dragon Age 3. Sí. Yo lo he jugado, pero me aburrió muchísimo porque muchos muñequillos, muy chicos, yo no sabía quién estaba dirigiendo, así, muchos rayos, muchos poderes, muy difícil de jugar. A mí es que me gusta dirigir a un personaje, eso era como muy... ¿Por qué Dragon Age hace una labor positiva en cuanto al mundo LGTB? Justo lo que tú dices, al tener tantos personajes y al estar en una fantasía... Fantasía. Fantasía. Quedaba casi ridículo no incluir diversidad. Con tantísimos personajes, con tantísimas tramas y con tantas diferencias, que todos fueran heterosexuales suena a chiste. Suena a chiste, pero un chiste muy real que se llama heteronormatividad, que es en lo que estamos sumidos tanto en el mundo del videojuego, como en el mundo del cine, como en las relaciones sociales. El dar por hecho que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Pues aquí no es hasta que se demuestre lo contrario, sino que los personajes tienen orientaciones sexuales claras y definidas y forman parte de sus personalidades, lo cual está bien, no es simplemente el token de, ay, que nos falta diversidad en nuestro juego, mete un gay, mete una lesbiana, mete un trans. No, no, no. Estos personajes, su sexualidad y su orientación sexual, incluso su identidad de género, tienen relevancia en la trama. Que no es simplemente que sean personajes LGTB de boquilla, sino que después, en la trama de ese personaje, su sexualidad, su orientación o su identidad tiene peso, ¿verdad? Además, también hace diferencia con lo que nosotros llamamos player sexual, que son estos personajes que no tienen una sexualidad definida, sino que la define el jugador. Si hay un personaje con un chico y yo tengo un personaje chico y me quiero liar con él, puedo. Entonces, ¿ese personaje es gay? Pues no, porque si tuviera un personaje chico y me quisiera liar con él, también podría. Entonces, bisexual es player sexual, lo decide el jugador. El jugador. ¿Qué otros videojuegos nos recomiendas en los que se trate de forma positiva la diversidad LGTB? Ese me ocurre, por ejemplo, Assassin's Creed, el síndique, el que ocurre en Londres. Ese es maravilloso. O sea, para mí fue una sorpresa enorme porque yo me emprendí a ese juego simplemente porque me gustaba la temática y me gustaba la época en la que se desarrollaba, que es la Inglaterra victoriana. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, además de que el protagonista es extremadamente atractivo, además se incluyen varias líneas temáticas LGTB dentro del mismo juego y además se hace de una forma muy natural y se hace de una forma muy consciente y de una forma muy bonita. Por ejemplo, el protagonista, que se llama Jacob, según dicen los creadores del videojuego, es bisexual. Y hay un momento en el que uno de los jefes a los que él mata, cuando está agonizando, este jefe que tenía como una obsesión muy chunga con él y tal, hace así, pum, y le mete cuello. Y como que en ese momento todo encaja y tú entiendes la obsesión que ese jefazo tenía con ese muchacho, ¿no? Y eso no es lo más interesante. Lo más interesante para mí del Assassin's Creed Syndicate es que hay un personaje transexual. Es un varón transexual que es un personaje secundario pero que tiene una trama importante dentro del videojuego que te va dando encargos y el típico personaje con el que tú puedes comerciar y que te manda a hacer cosas y tal. Y es un personaje transexual y que además en su apariencia se puede incluso intuir y que, bueno, me pareció interesantísimo que se incluyese este personaje porque además no es una cosa aislada ni que no tenga, digamos, detrás trasfondo, sino que se cuenta el cierto rechazo y las dificultades a las que este personaje transexual ha tenido que enfrentarse. Y a mí me fascinó, o sea, todas sus misiones las hice las primeras, por supuesto. Es muy curioso también el tema de Assassin's Creed Syndicate porque también es el primero en la saga, bueno, el primero en la saga principal que incluye a una mujer protagonista. Entonces también es muy curioso esta labor de diversidad, de inclusión que se hace precisamente en esta entrega, en la de Assassin's Creed Syndicate, que a mí además me parece como todo muy redondo porque es esta época victoriana también, es la revolución industrial, es, bueno, todo lo social que representa la edad victoriana en Inglaterra y casi en el mundo. Y como Assassin's Creed, que precisamente trata estos temas que son como universales de la revolución, del estar en contra de lo establecido, lo hace, como tú has dicho, de una forma muy sutil pero con mucha fuerza al mismo tiempo. Además, es muy curioso porque en ese videojuego hay diversidad en relación a la orientación y a la identidad sexual. Hay diversidad en cuanto a género porque tú puedes jugar con cualquiera de los dos hermanos protagonistas, en cualquier momento, y hay diversidad racial, que es una cosa de la que se habla poco pero que también, de hecho, uno de los personajes principales es como una especie de jeque indio que, bueno, es un personaje muy interesante. Pero además es que lo que me gusta de lo que hacen en este videojuego es que no lo dejan al azar sino que ellos implícitamente cuando tú te conectas al juego, lo primero que te sale es una pantallita que te dice algo así como este videojuego se ha desarrollado por un grupo de artistas de diversa sexualidad, fe, orientación y efectivamente tratan de mostrar esa diversidad del equipo en la propia historia y a mí me pareció de verdad maravilloso. Después ya, cómo es el videojuego en sí es otro asunto, porque a mí se me hizo un poquito repetitivo como me pasa muchas veces con los mundos abiertos, pero que el juego en sí, en ese sentido, yo creo que es muy educativo además. Otro juego que incluye también diversidad y lo hace de forma muy potente es Life is Strange. Ah, Life is Strange. ¿Te suena? Lo he jugado también. ¿Y te ha gustado? Me aburrió un poco. Lo reconozco. Es que aunque el juego no sea nada del otro mundo y el juego tenga una trama muy normalita que no destaque, que puede ser cualquier otro juego. Lo importante es cómo incluye diversidad en su juego. Eso sí. Y básicamente el incluir diversidad lo ha destacado, lo ha hecho famoso y que si el protagonista, o sea, en este caso la protagonista, fuera un hombre heterosexual, pues sería un juego genérico, normal, pero el incluir diversidad lo ha posicionado, los productores se han mojado y han hecho que su juego sea reconocido. O sea, que la diversidad no es algo nicho, no es algo excluyente, al revés. Lo que hace es que lo posiciones y hace que tu juego no sea el mismo que hemos visto 300 veces. Por supuesto. Este videojuego es una aventura gráfica, ¿se llama así? Sí. Es una aventura gráfica y yo tengo el problema de que las aventuras gráficas se me hacen un poco pesaditas, pero la verdad es que en el sentido de los gráficos y en el sentido estético es una pasada. Yo el videojuego lo conocí antes de empezar a jugar a la consola, lo conocí porque era muy popular en Tumblr, porque representa una estética muy Tumblr, que de Tumblr hablaré otro día porque es una de mis grandes pasiones y todavía no he hecho un vídeo sobre Tumblr. Bueno, pues la estética de este videojuego es muy Tumblr, son dos chicas en una especie de colegio mayor, una de ellas estudia fotografía, hay un gran misterio, en fin, pasan muchas cosas. Pero sí, el juego, la historia es preciosa, pero sí que es cierto que te tienen que gustar mucho las aventuras gráficas para disfrutarlo. Yo tengo que reconocer que los primeros tercios del juego estaban un poquillo aburridos. Y yo decía, ay, no puedo más, este juego es que es superior a mí. Y me dieron el sabio consejo de permítete ser un adolescente y métete en esta trama Tumblr, en esta, porque yo digo Tumblr. Ah. Es que ha estudiado filología inglesa. Y permítete ser un adolescente con ansiedades, con tramas adolescentes y no la juzgues desde una perspectiva más adulta, sino intenta meterte. Y en ese momento la verdad es que conecté bien con el juego y la verdad es que al final me gustó. En convenciones y en ferias de videojuegos y tal, he visto muchísimo postplay de las protagonistas. Y entonces yo creo que eso refleja muy bien el ansia que tenemos las personas LGTB de vernos representados en las obras de ficción, ya sea en este caso videojuegos o en series, en películas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este video, esperamos que siga el debate de la representación LGBT en los videojuegos y en cualquier otra muestra de ficción. Es un asunto que nos apasiona porque nos toca directamente y porque estamos hartos de ser invisibles. Si os ha gustado este video, simplemente tenéis que suscribiros al canal para estar al día de los nuevos videos que suba. Os mandamos un beso desde aquí y hasta pronto.